Desembarcó en la ciudad de Cañada de Gómez, Valenciana Muebles. Estuvimos en la ciudad de Cañada de Gómez con el gerente de Valenciana en Cañada de Gómez, Juan Martín Mirleni, que nos contó acerca de esta apertura, nos mostró el local precioso, enorme, muy polifacético, realmente cómodo para poder admirar y observar cada una de las propuestas que tienen en calidad, conocedores de los elementos, de las maderas, de los tapizados, unos sillones soñados, muebles infantiles, bueno, de todo un poco la ciudad de Cañada de Gómez, cabecera de toda la región que se acerca a adquirir muebles hoy por hoy a partir de no poder salir tanto de viaje. La gente ha decidido cambiar mucho los muebles y renovar sus casas y bueno, esta es una excelente posibilidad, así que se los mostramos un poquito más en sociedad. Sí, Ana, desembarcamos, o sea, abrimos las puertas el 23 de octubre. Esto es una conclusión de muchos años de trabajo de la empresa en donde fue mutando en su forma comercial y hoy estamos con un plan de trabajo hacia el 2025 para trabajar únicamente con locales exclusivos. Hoy ya hay más de 30 abiertos con una proyección para antes de fin de año de lograr 10 aperturas. Están trabajando muy fuerte, son tres equipos de trabajo y con una proyección de casi 40 para el año que viene, en todos los puntos geográficos de la ciudad. El desembarco puntual en Cañada tiene que ver con la pandemia, bueno, personalmente estoy ligado a la empresa hace 7 años en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa y bueno, producto de la pandemia, no poder viajar y bueno, todo lo que ya conocemos, me hicieron la propuesta, a ver si me animaba y acá estamos. Valenciana nace hace más de 30 años haciendo cunitas, o sea, fabricando cunas y fue creciendo y evolucionando junto con sus clientes. O sea, pasamos de la habitación infantil a la habitación juvenil, luego a la habitación de adultos y hace 4 años, 5 años a esta parte se empezó a diversificar para el resto de las habitaciones. Hoy cubrimos living, comedor, dormitorio, estamos trabajando en cocina, quizás para el año que viene y estamos trabajando en muebles de exterior para el año que viene. Lograr la mejor calidad, la mejor relación precio-beneficio-calidad-utilidad, los muebles tienen que ser funcionales. O sea, nosotros tenemos box de somier que tienen zapateros o que tienen incluida una cómoda o el sillón que es desenfundable y es lavable, o una mesa que es extensible. O sea, tenés un montón de funciones dentro de un mueble a la mejor calidad y a un muy buen precio. Todos los colores que utilizamos son colores muy de moda, colores nórdicos, o sea, ese estilo que hoy está muy de moda. Y también, obviamente, fuimos evolucionando con lo que nos iban pidiendo, ¿no? En sillones, por ejemplo, no trabajamos solamente con una pana o con alguna tela más tradicional, sino que nos animamos a un lino o a un cuero text, que es un cuero textil que, bueno, tiene excelente calidad y muy lindo a la vista. El servicio incluye el armado en el domicilio o si se puede trasladar armado el amolamiento, se traslada armado, ya incluido en el precio, es parte del servicio. Valenciana, ahora muebles para todos los momentos de tu vida. Conocé los más innovadores sillones, mesas, sillas y camas en nuestro showroom de La Valle 1185. Y para que la experiencia sea completa, te llevamos el mueble y lo armamos. Invertí en tu casa, invertí en tu familia. Valenciana Muebles. Compra lo que te gusta, cuidando tu bolsillo. Ese sillón me parece que queda en casa. Hermosas las propuestas. Un besito a todo el equipo, a Juan y, por supuesto, a toda la gente de Valenciana Muebles y bienvenido a la zona. ¿Hacemos un corte? Ya seguimos con más versión. Quédate. 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 Gracias.